Hola, hola chavales, que tal, aquí estamos con Antonyinto de nuevo y bueno, os vengo a decir una cosita que ya sabe Christian y Descartes Zarzalejo Ya lo saben que este fin de semana tenemos un live streaming especial con los suscriptores en el modo Warfare 3, vale Os explico, la hora, a las 9 empezamos, vale, mientras llega la gente y tal, pim pim, pim pam, pum pum, a las 9 y media será Bueno, pero yo voy a estar conectado a la play a las 9, vale, os espero a todos a las 9 en directo en live streaming en Youtube Con todos suscriptores que les apetezca echar una partida muy Warfare, partida privada, partida pública, partida gonorrea, partida puta, partida perra, partida, lo que sea Como si queréis jugar con el culo, me da igual, pero es una partida muy importante para todos vosotros porque esto lo hago para vosotros, no para mi Para que lo pasemos muy bien, lo va a pasar perfectamente bien Y, muy importante, vale, no me mandéis invitaciones porque la play se me va a petar Mandadme mejor un mensaje con la palabra Muy Warfare al 220055, no mentira Vale, me voy a quitar el casco, estoy sudando No, me enviáis un mensaje privado en asunto y ponéis Hostia, que guapo MV3 Y yo os invito, vale Si somos muchos, partida privada Si somos pocos, que lo más solicitamos pocos Pues partida pública, vale A dar por culo a los guiris y a todas esas personas Lo siento, guiris, si me entendéis, que sé que también me veis, vale Un abrazo, os quiero mucho Vale, me dejo en enrollar Este fin de semana, el sábado, a las 9 Os veo a todos en live streaming Voy a estar en live, en streaming en YouTube Y en conectado en la play, vale O sea que espero que estéis todo el mundo Y bueno, nada más Espero que estéis todos y nada Muchas gracias y adiós Adiós, eh Venga, ahora vamos a apagar esto Tentita Apaga